Este domingo primero de junio, donde la fecha se escribe, una vez más con letras mayúsculas, aquí en Lighthouse Hill. Ahí viene, se va a abrir la puerta, señoras y señores. Se va a abrir la puerta en cualquier momento. El todo está bastante molesto. Vamos a ponerle. Vamos, papá. Cuando usted diga puerta, le abrimos puerta. Mejor no se puede quedarse todo. Señoras y señores, Víctor Bolsón. ¡Wow! ¡Pisotas! ¡Quítale la oreja! ¡Wow! ¡Buenos bombos! ¡Buenos bombos!